Ahora están planificando y prácticamente anunciando la invasión a Libia, donde se ha desatado una guerra civil, es una guerra civil. Pero el hecho de que en Libia haya una guerra civil, no le da derecho a ningún país para invadir a Libia. La obligación que tendríamos y que tenemos, así lo hemos planteado desde Venezuela y desde el alba, es buscar la manera de que en Libia se acabe la guerra y que los libios, el gobierno libio y los que a él se oponen, bueno, busquen el diálogo para ir a los caminos de la paz, pero respetando la autonomía de Libia, de su pueblo. Y eso hay que denunciarlo, porque así como ayer fue Irak, y hoy sigue siendo Irak, Afganistán, Yugoslavia, Panamá, Cuba, Haití, Dominicana, países invadidos, México, al que le quitaron la mitad de su territorio. Aquí también estuvieron los barcos yanquis el 11 de abril y pretendieron tomar Venezuela. Los echó el pueblo, ustedes y los soldados patriotas, echaron al imperio de aquí a sus lacayos. Pero esa amenaza sigue latente, porque el imperio yanqui lo que anda buscando son recursos naturales, petróleo, y aquí en Venezuela hay 10 veces más petróleo que en Irak. 10 veces más petróleo que en Libia. Aquí está la reserva más grande de petróleo de este planeta. Y ese petróleo es tuyo. Ese petróleo es de esa niña que está dormida. Ese petróleo no es de Chávez. Ese petróleo es del pueblo venezolano para llevar adelante el desarrollo del país. No es de la burguesía, ni mucho menos del imperialismo yanqui. Me valgo de la ocasión para seguir insistiendo en la necesidad de buscar la paz en Libia y exigir a la Unión Europea, a algunos países europeos, que están planteando la invasión de Libia cuando hace apenas unos meses atrás estaban haciendo negocios en Libia con el gobierno libio. en lo que es el cinismo. Buscando negocios, buscando dinero, sus propios intereses, el egoísmo.